En invierno, cuando se pone frío Tu cuerpo con el mío Se calientan con nuestro amor Con nuestro amor En invierno, cuando se pone frío Tu cuerpo con el mío Se calientan con nuestro amor Ardiente como él En la primavera Cuando nacen todas las flores Fue cuando nació El amor entre los dos Calentando nuestras almas Como el sol en el verano Y en mis manos te derrites como helado Snowflakes falling down I'll pull you closer It's like the world is made for us El cielo me los das El cielo me los das Oh yeah En invierno, cuando se pone frío Tu cuerpo con el mío Se calientan con nuestro amor Ardiente como él No se estorbo la ropa Dejamos que las prendas se cayeron Como las hojas en otoño Nada que Cara a cara y piel con piel Sin nada que esconder Oh Contigo Contigo Mi mente se abre Y el frío El mundo me hace Ver que Juntos es posible derrotar Este invierno Cuando se pone frío Cuando se pone frío Tu cuerpo con el mío Se calientan con nuestro amor Con nuestro amor En invierno Cuando se pone frío Tu cuerpo con el mío Se calientan con nuestro amor Ardiente como el sol Como el sol Como el sol Waiting for you Waiting for your love In invierno crisp Amén Cominaire Splat Cominaire Gracias por ver el video.